De todas las especies en el mundo, los humanos han sido los que han dejado la mayor huella en la Tierra. Ahora imaginemos que la humanidad, por cualquier motivo, desaparece de repente. ¿Qué pasaría después? El primer impacto se vería desde el espacio fácilmente a las pocas horas, y tendría que ver con el desabastecimiento de energía, causando que el planeta se fuese apagando lentamente. Sin la acción humana, las centrales energéticas se quedarían sin combustible, y en el caso de las energías renovables, tarde o temprano se detendrían a causa de la falta de mantenimiento. Con el paso de los días, todos los sistemas subterráneos, como el metro, se inundarían de agua, ya que los sistemas de bombeo no funcionarían. Por ejemplo, en el metro de Londres se bombean cada día 47 millones de litros de agua. Los animales que no gozaran de libertad, como las mascotas y los habitantes de zoo y granjas, comenzarían a morir de sed y hambre. Por suerte, algunos de ellos conseguirían escapar y empezarían una vida hacia rutas salvajes. Después de un mes, las centrales nucleares sufrirían una fusión de núcleo, que expulsaría altos niveles de radiación a sus alrededores, lo cual mataría a los seres vivos que se encontrasen cerca. Al mismo tiempo, las plantas se van apoderando poco a poco de los edificios y las calles. Las ciudades cercanas a los desiertos comienzan a cubrirse de arena. Además, la polución atmosférica iría reduciéndose lentamente. Al cabo de dos o tres meses, el moho se apoderaría de las paredes interiores de nuestras casas, ahora hogar de ratas, insectos y ácaros. Esos bosques y selvas que habíamos estado cortando todo este tiempo empiezan ahora a invadir nuestras ciudades. En un año, los satélites artificiales se empiezan a precipitar desde el cielo. Las plantas y los árboles crecen fuera de control y cada vez se absorbe más CO2. Los inviernos se vuelven más fríos, provocando que países como Canadá o los países nórdicos se cubran de hielo en uno o dos siglos. Con el paso de los años, los metales se oxidan y van provocando que los puentes y edificios se erosionen y se desmoronen a lo largo de las siguientes décadas. Los plásticos se van desmenuzando y dispersando alrededor del mundo. Los barcos hundidos son ahora el hogar de arrecifes de coral. Después de 50 años, las últimas palabras de nuestras lenguas serían pronunciadas, ya que los últimos loros que tuvimos como mascotas morirían. Las carreteras hace tiempo que no existen. Los océanos ya muestran buenos signos de recuperación debido a la sobrepesca. Al cabo de un siglo, los insectos y ácaros se han comido casi todas nuestras obras de arte y cualquier estructura de madera habrá desaparecido. Al cabo de dos siglos, el CO2 producido por los humanos se ha eliminado por completo. Además, las presas se habrán derrumbado y los ríos habrán vuelto a su cauce original. Con el paso de los siglos, los pantanos que una vez cubrieron grandes partes del mundo, como Londres, reaparecerán. Los bosques vuelven a tener la forma que tuvieron hace 10.000 años. Animales como leones y elefantes podrían llegar a Europa. Los animales que habían sido domesticados acorde con nuestras necesidades vuelven a desarrollarse con las características anteriores a nuestra intervención. Después de 10.000 años, solo persistirán las construcciones de piedra, como las pirámides, la muralla china, Stonehenge o el monte Rushmore. Pero con el paso de los milenios, también irían desapareciendo. La Tierra termina de absorber los últimos residuos nucleares. Cada trozo de plástico se ha ido pulverizando hasta quedar granos microscópicos por todas partes. Las bacterias podrían evolucionar para digerir el plástico, pero esto llevaría millones de años. Cuando todo esto sucediese, ya no quedaría rastro de nuestra existencia. Y es que es difícil que la Tierra nos recuerde cuando solo hemos existido durante el 0,006% de su vida.